¿Qué tal chicos? Bienvenidos al entrenamiento de hoy en el que vamos a necesitar dos pesos, ¿vale? Nosotros tenemos una kettlebell de 20 kilos, la otra pesa hexagonal es de 15 kilos, ¿vale? Entonces, recordad, con una mochila o si tenéis alguna pesa, pues que sean en torno a esos pesos para poder mover con el tren inferior, con los dos pies. Y nada, dicho esto, vamos a empezar tumbados en el suelo, elevando la cadera en forma de puente durante un minuto. Eso es. Quiero que dentro de tus posibilidades los hombros caigan, el pecho se abra, ¿vale? Y siempre te haces una diagonal esternón rodillas. Sientas como el talón empuja y soporta el glúteo, ¿vale? El isquio también. Y desde aquí te voy a pedir que adelantes los pies sin perder la altura de la cadera. Adelanta los pies un poco más, 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 más. Eso es, tus talones queden por delante de las rodillas y sientas como la carga se va al isquio. Tres, dos, uno. Bien, vamos en plancha, boca abajo, plancha de triángulo, con rodillas debajo de las caderas y ligeramente abiertas. Quiero que tus codos salgan hacia afuera, más o menos que la proyección sea del codo de la oreja, eso es. Y mantengas una línea en tu columna de la barbilla. Vamos, cuarenta segundos, chicos. Quiero que siga respirando. Tres, dos, uno. Bien. Y vamos de nuevo boca arriba. 20 segundos, puente normal, 20 segundos, pies adelantados, puente potenciando más el trabajo sobre el isquio. Adelanta los pies. Tres, dos, uno. Vamos de nuevo plancha, boca abajo, triángulo. Rodillas ligeramente abiertas. Dos, uno. Quiero que siga respirando. Quiero que siga respirando. El 5, 4, 3, 2, 1, bien, de nuevo, última. Pie salante, isquio, bien, y plancha, codos fuera, rodillas fuera, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos un minuto, chicos. 30 segundos. 15 segundos. Bien, chicos, desde esa posición vamos a realizar una sentadilla isométrica, quiero que aguantes 30 segundos abajo, eso es, 3, 2, 1, bien, aguanto 30, eso es, abro un poco más las piernas, desde la cadera, bien, mira al frente, ahí está, y coloca las manos, exacto. 5, 4, 3, 2, 1, lleva la cadera atrás, activa, escápulas, quiero que tus escápulas pudiesen mantener y agarrar un palo, tu pecho esté abierto y te mantengas en la posición respirando también 40 segundos. 3, 2, 1, vamos en plancha lateral, 30 segundos. Antebrazo, codo bajo el hombro, aguanto, 3, 2, 1, seguimos respirando, mantenemos la línea. 10 segundos para el cambio, aguanto, expando el abdomen, exhalo, ombligo dentro, bien, y cambio de lado. Si tenéis una estrella, ponedos una estrella. Si, totalmente, 3, 2, 1 y aguanto. 5, 4, 3, 2, 1, vamos de nuevo de pie, sentadilla, bajo, abrazo, aguanto. Quiero que sientas glúteo, quiero que sientas el isquio, quiero que sientas la estabilidad sobre la posición, tus brazos abrazan, abrazan y mantienen la posición constantemente bajo control, los hombros lejos de las orejas, respiración controlada, consciente, 3, 2, 1, y inclino ligeramente activando atrás, quiero que las juntas más los pies, que tus pies estén casi justo bajo las caderas, eso es. Y pudieses mantener un palo, desde tu occipital hasta tu zona de la cintura escapular y sacro, junto a ti, eso es, inhalo, expando, exhalo, ombligo dentro. 5, 4, 3, 2, 1, plancha lateral en 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 6, 3, 2, 1, vamos. 6, 3, 2, 1, vamos. 7, 2, 1, vamos. 7, 2, 1, vamos. 8, 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 2, 1, vamos. Cambio. Tres, dos, uno. Cerceo del teatro de apoyo, codo debajo del hombro, brazo extendido, piernas largas. Eso es, mantengo la posición. Agro el pecho, los hombros lejos de las orejas. Y acuérdate de mover, abrir el abdomen, exhalar, llevar el ombligo adentro y mantener la posición. Y un poco más la cadera hacia abajo. Ahí está, mejor. 5, 4, a ver, 3, 2, 1, de pie, vuelvo a abrazar, tercera vuelta, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Y vamos, juntamos pies debajo de la cadera. Bien, junto a escápulas, activo, palmas hacia el suelo, mirando. Eso es, ahí está. Siente que mantienes un palo, siente que tus escápulas mantienen ese palo, ¿vale? Entre ambas, eso es. Y que toca nuestros tres puntos, ¿vale? Nuestra caja en la opuesta es muy caída, nuestro pecho tiene que estar abierto y nuestra columna tiene que estar manteniendo la estructura. 3, 2, 1, últimas dos planchas, vamos de lado. Entonces en las planchas, desde mi punto de vista, hay que tener cuidado con elevar demasiado la cadera porque quiero que trajes una línea desde la cadera hasta tu cabeza y mantengas la posición. 3, 2, 1, cambio de lado. 5, 4, 3, 2, 1, apoyo. Bien, descansamos un minuto, chicos. Vale, para el siguiente ejercicio vamos a empezar con la pesa hexagonal, ¿vale? Y vamos a realizar 10 sentadillas, ¿bien? Después de las 10 sentadillas, vamos a hacer zancadas sin peso, ¿vale? Tocando el suelo y volviendo a subir. De hecho, vamos a empezar desde el suelo. Y vamos a realizar 10 y 10. Y estos dos ejercicios los vamos a repetir 3 veces, ¿vale? Con un descanso después de cada 2 de 40 segundos. Vamos en 3, 2, 1, exhala, desciende. Inhala, empuja arriba. Vale, quiero que exhales e inhales desde abajo, no inhales a la mitad del camino. Y notes cómo la inhalación desde abajo te ayuda a subir, ¿vale? 10 veces. Bien, colócate en el suelo. Apoya la rodilla, las manos extendidas, bien, y nos da mucha información de si tu cuerpo al empujar se va a mover hacia los lados o mantenemos una línea. Bien, escápulas juntas y activas, toco el suelo y subo 10 veces, quiero que toques, pero no te apoyes. Echa al descender, inhala desde abajo, empújate hacia arriba. Cambiamos de lado, toco y subo, acordaros siempre de utilizar el glúteo, el isquio y no tanto la rodilla y el cuádriceps, ¿vale? Mantenemos una línea vertical, eso es, los pulgares miran hacia el techo. Y quiero que, cuando estés abajo, inhales para subir, ¿vale? No lo hagas a mitad de camino porque se nota mucho y se nota porque es la manera natural de realizarlo, pero si la inhalación viene desde abajo o se hace a mitad de camino, ¿vale? Dicho esto, vamos con la segunda vuelta, 10 sentadillas, 10 y 10 zancadas desde el suelo sin peso, ¿vale? Recordaros siempre, un peso seguro, chicos, que podáis manejar sin que se mueva y corramos peligro. Exhalo, desciendo, coger el subir. También me gusta eso, es que la pesa esté paralela al suelo, no irnos con la pesa hacia abajo. Y siempre que la respiración vaya en consonancia con el movimiento, ¿vale? Una respiración lenta, controlada, movimiento más lento, una respiración más rápida, movimiento más rápido, pero siempre conectada con ella. Bien, vamos al suelo, pulgares hacia arriba, mirad al techo, que nos indica la posición de nuestro hombro, eso es. Brazos paralelos al suelo, haciendo una cruz con el cuerpo, empujo, cogiendo, exhalo para debajar. Inhala desde abajo. Puedes bajar más lento. Y subir más rápido inhalando, eso es. 10 veces y cambio. Coger antes. Bien. ¿Qué tal? Bien. Vale, entonces acuérdate. Vale, chicos, la exhalación, que sea más larga, ¿vale? Que sea un poco más prolongada. Podemos descender para ello, descender más lento y tener más tiempo para exhalar. Y cuando estemos abajo, quiero que inhales desde el inicio. Tampoco de una manera súper potente, ¿vale? Pero inhales y sientas como la inhalación te ayuda a propulsarte hacia arriba. Tercera y última vuelta. Tres. Dos. Uno. Abre el pecho. Exhalo bajo. Inhalo para subir. Diez veces. Proyecta las rodillas en la dirección de tus dedos de los pies. Tancada. Muy bien, y otra cosa que me gusta bastante también Es Si tenéis diferentes, no pavimentos Pero una cochoneta Una alfombra y luego el suelo normal Que los dos pies estén en el suelo normal O la alfombra o la cochoneta Pero no un pie en la cochoneta y otro en la alfombra O un pie en la alfombra y el otro en el suelo Todo sobre el mismo Pavimento, ¿vale? Es súper importante, 10 un lado, 10 el otro, chicos Inhalantes Bien Y descanso Un minuto, chicos Vale, chicos, entonces para hacer el peso muerto Que lo vamos a hacer realizando una apnea Os voy a explicar brevemente Cómo realizarlo, el movimiento Lo importante es que La respiración que hemos estado practicando Colocamos las manos sobre el abdomen Bien Al inhalar quiero que expandas tu abdomen Hacia fuera Lleves el ombligo dentro mantiendo el aire Y luego exhales Exhales Lentamente controlado, ¿vale? Vamos a volver a repetirlo Quiero que inhales, expandas Retén el ombligo adentro Y luego quiero que exhales Lentamente ¿Lentamente por qué? Porque si exhalamos de golpe Vamos a perder la estabilidad De una manera potente En un momento En concreto, ¿vale? Por eso Vamos a realizarlo ahora Con la kettle 3 2 1 Acerca un poco más La pesa hacia ti Eso es Bien Y quiero que inhales Lleves el ombligo dentro Y tires Hacia arriba Eso es Quiero que sientas Que tiras desde el glúteo Que tu columna está en línea Y que tus hombros No caen En ningún momento Vale Vamos a cambiar de brazo Bien Entonces Primer paso La posición Glúteo Esterón hacia el suelo La mirada Hacia el suelo La escápula atrás Tiro Y aguanto para bajar Ombligo dentro Mantén El aire Retén el aire Exhala Una más Vale Vamos a hacer la opción ahora Del caso de que El peso que estamos moviendo No es un peso muy potente ¿Vale? Y podéis moverlo varias veces Sin la necesidad de tanto control Vamos a hacerlo inhalando ¿Vale? Entonces quiero que Te coloques en la misma posición Y utilices la inhalación Para subir Y la exhalación para descender Y nada Y sube Como podéis ver El control no es el mismo ¿Vale? Porque el peso ahí así Le pesa Pero para todos aquellos Que estéis moviendo un peso Pues inferior Y que no Y que podéis realizarlo Podéis realizar el movimiento Varias veces Os recomiendo Inhalar Al subir Exhalar Al descender Con esto chicos Información De cómo realizar El peso muerto De cómo realizar Cualquier ejercicio Que requiera De una apnea ¿Vale? Más intenso Más control Sobre la columna Espero que os ayude Para Esta parte Del entrenamiento Bien Vamos a hacer Un peso muerto Ahora chicos ¿Vale? Con la kettle En nuestro caso A un brazo ¿Vale? Dos pies Pero un brazo Entonces Vamos a colocar El peso Entre los dos pies ¿De lado? De lado si quieres Sí Bien Quiero que te sientas cómodo A la hora de bajar Bien Quiero que El brazo Contrario Se mantenga Cerca tuyo Agarras el peso La cadera esté más atrás Que abajo ¿Vale? La espalda esté en línea El pecho está abierto Los hombros Estén atrás Activando escápula Y desde ahí Subo la apnea Exhalo desciendo Y subo desde el glúteo Hecha al descender Toca Up Diez veces Y la exhalación Nunca que sea de golpe Quiero que sea progresiva ¿Vale? Para no perder el aire Y no perder la estabilidad En el cuerpo En la columna Por dicho Y cambio de mano Sube desde atrás Tira No sueltes la pesa Agárrala Todo el rato Tiro y subo Bien Diez veces Y cuando termino Meto un poco arriba Para hacer un puente Y lo que acabamos Es mantener el puente Constantemente Y elevar una pierna A la vez que alterna Con la otra Sin perder la altura Del puente Durante diez Y diez Veinte repeticiones En total Exhala Cuando lleves la pierna Hacia ti Inhala Para llevar la pierna Hacia el suelo Mantén constantemente La altura de la cadera Y siente Talón Proyectado Hacia el glúdio Peso muerto Acordaros de que la pesa Tiene que estar cerca Vuestro ¿Vale? Para que Cuanto más Lejos Este El peso Vuestro Más difícil Es elevarlo ¿Vale? Entonces Por supuesto Que traje una línea recta A la hora de subir Pero cerca del cuerpo ¿Vale? No lejos Porque vamos a gastar energía Y comprometer la salida del cuerpo Para poder elevarlo Dicho esto Acuérdate de la apnea Al subir Exhala Desciende Acuérdate de los pies Lo importante que son De que todo el apoyo Desde el dedo gordo Hasta el meñique Hasta el talón Estén apoyados Ese triángulo Sobre el suelo Que nos da la base Para poder empujar Acuérdate siempre De la escápula También conectada Atrás El hombro lejos De la oreja Y no perdemos No perdemos el hombro Por el peso Que estamos moviendo El hombro no cae Hacia el suelo Se mantiene atrás Si notamos que el hombro Cae hacia el suelo Y por lo tanto La espalda se mueve Pues debemos Coger menos peso Y trabajar un poco más En la estabilidad Y el control De la cintura escapular Puente Cadera arriba 10 y 10 20 en total Las plantas Se empujan El suelo Es alterrando Antes de ser alterrado Es alterrando Sí Es alterrando 20 en total 10 Por cada pie Sin perder la altura De la cadera ¿Vale? Entonces Hay mucha gente Que le gusta estirar la pierna ¿Vale? Estirar está muy bien Pero siempre que estiremos Y podamos mantener la pierna La cadera estable Por la longitud de la pierna La pierna está estirada Pesa mucho más Y tenemos que tener Más estabilidad La cadera Para poder mantener Esa posición prolongada ¿Vale? Cadera más arriba Bien chicos Vamos Tercera Y última vuelta Vamos chicos Ánimo Eso Brazo atrás Conectado 10 y 10 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y último puente, 10-10, 20 en total. Mantén la cadera más arriba. Eso es. Vamos hacia arriba, empujan el suelo. Bien. Muchísimas gracias chicos por estar un día más con nosotros. Cuidaros mucho y un fuerte abrazo.